Llorar, en principio, es una respuesta instintiva y sirve fundamentalmente de desahogo. Pero además, en lo que tiene de lenguaje emocional, el llanto expresa una vivencia interior, un dolor interior, una alegría interior. También se puede llorar de alegría y en esa realidad del llanto como lenguaje, el llanto también puede expresar un dolor, una injusticia y puede transformarse en un lenguaje político. Y eso es un poco lo que defiendo en el cuaderno, que el llanto diagnostica y expresa una injusticia y un dolor personal y social que se puede convertir en lenguaje político. El llanto supone pararse a llorar. Y en ese pararse a llorar, lo que tiene de parar en una sociedad hiperproductiva que no tiene tiempo que perder, que no quiere perder la producción, pues pararse a llorar, pararse a reír, pararse a celebrar, supone ser un paréntesis que es fundamental. Pero además pararse a llorar significa a no dar por bueno ese acelere que dejan las cunetas a las víctimas. Todas las víctimas deberían ser lloradas, todos los sufrimientos deberían ser llorados y la sociedad, esa sociedad hiperproductiva, no tiene tiempo para hacer duelos. Y los duelos que no se cierran van a estar continuamente ahí y los duelos están diciendo que hay un dolor social que no está resuelto. Y por eso las sociedades capitalistas, el neoliberalismo es muy refractario a parar, a llorar, porque en el fondo se va a sentir cuestionado. El llanto, el que llora es el cuerpo, entonces en principio el llanto es una expresión individual, pero es verdad que hay llantos colectivos, es decir, hay sufrimientos comunes que hacen llorar a mucha gente, que nos hacen llorar juntos. Yo en el cuaderno hago referencia a la experiencia del éxodo, en el que el clamor del pueblo judío, el clamor de ese pueblo, llega a Dios y Dios decide intervenir de forma liberadora. Entonces cuando el llanto personal que expresa una emoción, que expresa un padecimiento personal, se colectiviza, se llora junto a otros, pues las causas que están en el trasfondo de ese llanto y las luchas también se colectivizan. Con lo cual un llanto que se llora junto a otros se puede convertir en praxis política y en denuncia política.